Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ay bendito! Como decimos acá en Puerto Rico, ¿bajar de peso o adelgazar? ¡Qué gran problema, qué gran mentira esta! Por favor, ¿cómo sufre la gente con este tema? Mire, yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles, quiero hablarles de un comentario que nos hace una persona, nos lo hace Nelly en Metabolismo TV. Es un comentario que vemos a menudo y me da sufrimiento ver cómo la gente sufre con este tema, porque es una mentira, fíjense. Nelly nos pone, dice, hola, mi problema principal es que estoy haciendo la dieta 2x1, pero cada 3 horas me da hambre y no puedo bajar de peso. Ok. Vamos a enfocar primero el problema de que cada 3 horas le da hambre, fíjense. Si cada 3 horas le está dando hambre, hay algo que está mal. Lo que está mal, o sea el cuerpo humano no está diseñado para comer cada 3 horas. Eso que dicen por ahí de comer 6, 8, 10 veces al día, eso es mentira, porque el cuerpo humano no está diseñado para estar todo el día comiendo como una vaca cuando está pastando, porque nosotros no somos vaca. O sea el cuerpo humano come, tú comes, comes bien, comes apropiadamente para tu tipo de sistema nervioso y eso te dura 4, 5 horas sin ningún problema. No hay que comer más de 3 veces al día, no hay que comer 8, 10 veces al día, no hay que hacer pequeñas merienditas, nada de eso es verdad, ni siquiera para los diabéticos. Esas son teorías que han sacado para manejar a los diabéticos que total no los han podido manejar porque la diabetes está completamente fuera de control, igual que la obesidad. Ahora el punto es este. El hambre, el hambre siempre es una señal de una de dos cosas. O el cuerpo no está recibiendo suficiente de los nutrientes que necesita o está adicto a los carbohidratos. Vamos a mirar primero el primer factor. Cuando una persona hace una dieta 2x1, dieta 3x1, una dieta 2x1, tiene de todo un poco. Tiene carbohidratos refinados, tiene vegetales ensaladas, tiene carne, pollo, pavo, pescado o carne roja si es una persona que tiene un sistema nervioso masivo. Pero el punto es que la proteína, la proteína, la carne, el queso, el huevo, las proteínas quitan hambre. Quiere eso decir que cuando una persona se está quedando con hambre es porque no está comiendo suficiente proteína. Eso es todo. Esa es la razón principal. Cuando usted come suficiente proteína, digamos un buen pedazo de pollo con ensalada, usted no va a tener hambre por 4 o 5 horas. Si usted está teniendo mucha hambre y el hambre es un hambre de carbohidratos que el cuerpo lo que le está pidiendo es pan, harina, pizza y eso, eso es distinto porque entonces lo que está es adicto. Hay una recomendación en el libro El Poder del Metabolismo de cómo usted romper el vicio. Hay un capítulo de hechos que se llama ¿Cómo romper el vicio?, si acaso estuviera pasando eso. Pero si usted come suficiente proteína en su comida, la proteína quita el hambre totalmente. Ahora, el otro punto para mirar es que si su cuerpo, hemos hecho varios episodios donde usted puede detectar si su cuerpo es de sistema nervioso pasivo o de sistema nervioso excitado. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo. El cuerpo pasivo es carnívoro, necesita grasa para poder adelgazar y para sentirse lleno y es un cuerpo que puede comer cualquier cosa a cualquier hora. Hay cuerpos que son excitados, es un sistema digestivo bien débil, son medio delicados, psicomental les cae mal la comida, la grasa saturada les cae mal y duermen terrible de mal, no tienen mucha profundidad de sueño, ¿no? Así que están los dos lados, pasivo y excitado. Si usted resulta que tiene un sistema nervioso pasivo, necesita comer mucha proteína y más grasa. Por ejemplo, yo puedo comer carne de cerdo grasosa sin problema y puedo adelgazar. Mi esposa que tiene un sistema nervioso excitado no puede tocar la carne de cerdo y no puede tocar la grasa porque engorda. En el caso mío la grasa a mí me ayuda a adelgazar. O sea que son sistemas distintos pero lo primero es poderlo detectar. ¿Qué sistema nervioso usted tiene? ¿Es pasivo o es excitado? Hay unos episodios donde se explica eso e inclusive se le dan cuáles son los 5 indicadores para que usted vea si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Pero mucha hambre, falta de proteína o falta de grasa si es pasivo. Ahora, próximo tema que está aquí. Está hablando, y esto es lo que me da pena, no puedo bajar de peso, fíjense. Les voy a enseñar aquí en la pantalla. Y esto es una de las cosas, yo le llamo la gran mentira porque es de las cosas con las que más la gente sufre y sufre innecesariamente. Es una mentira que causa sufrimiento. Miren esto, fíjense. En esta imagen ustedes ven a la izquierda un hombre que pesa 200 libras. 200 libras son como 90 kilogramos. 200 libras y tiene mucha grasa. Y este de acá pesa 200 libras también, pero aquí no hay exceso de grasa, lo que hay es mucho músculo. Fíjense que esto ocupa mucho espacio y tiene una cintura tamaño 44, 44 pulgadas de cintura que es grandísimo y este tiene una cintura tamaño 32. Sin embargo ambos pesan lo mismo. Así que ¿cuál es el problema? El problema es el peso o el problema es el tamaño. Estamos hablando de que realmente el problema verdadero es el tamaño, es la grasa. Así que lo que usted quiere verdaderamente es adelgazar. Usted no quiere bajar de peso. Si pone su atención en bajar de peso va a fracasar. Es importante que usted mire si la ropa le está quedando mejor. Si la ropa le está quedando mejor usted va bien. Si la ropa cada vez le queda más apretada usted va mal. Así que básicamente es importantísimo que se quiten de la mente la idea de bajar de peso porque ese no es el problema. El problema de una persona que está gordita no es que tenga mucho peso, el problema es que tiene mucha grasa. Son dos temas distintos. Voy a la pizarra un momentito para terminar de explicar esto, pero antes quiero enseñarle una libra de grasa, fíjense. Esto es una libra de grasa. Esto es marca Goya. Dice grasa, manteca refinada de cerdo. Esto es una libra. Esto lo venden en el supermercado porque todavía hay gente que fríe con esto, ¿no? En los viejos tiempos se fría con esto. Esto es una libra, fíjense. Una libra de grasa. Si este mismo envase de este mismo tamaño yo le quito la grasa y echo aquí dentro músculo, músculo, este envase va a pesar 3 libras, casi 3 libras, un poquitito, 2 libras y media, una cosa así. Quiere eso decir que el músculo, el músculo pesa por lo menos 2 veces y media más que la grasa. En el mismo espacio, atienda, en el mismo espacio. Cuando usted dice que estoy perdiendo peso, pues no se sabe si el peso que está perdiendo es de agua, es de grasa o es de músculo. Las dietas de pasar hambre le hacen perder peso, pero le hacen perder peso de músculo. Entonces olvídese del peso. El peso no importa. Mire la talla de ropa y su nivel de energía. Cuando usted vaya a la idea de adelgazar, el cuerpo cuando está obeso tiene mucha grasa y tiene una forma que no es la forma saludable. Cuando usted adelgaza, lo que hace es que se va la grasa. Así que lo que usted quiere es sacar la grasa. Es adelgazar. Pero hay otra cosa que pasa, que cuando usted adelgaza, si se alimenta correctamente, como decir con la dieta 2x1 o la dieta 3x1, lo otro que pasa es no solamente que pierde grasa, la grasa se va. Se va la grasa. Perfecto. Eso está muy bien. Se va la grasa. Perfecto. Pero hay algo que pasa que usted no lo está notando y es que por dentro esto se llena de músculo. Músculo, 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 porque ahora usted le está dando buena comida y el cuerpo cuando tiene buena comida construye músculo. Y como el músculo pesa dos veces y media más que la grasa, usted va a ganar peso. Ganar peso. ¿Peso de qué? De músculo, que es el peso saludable. Es como las personas que van a un gimnasio, alzan pesa y pesan más. Pesan más pero se ponen más delgados. Así que por favor, olvídese del peso. Olvídese de pesar su cuerpo. Mire la talla de ropa, la cintura. Eso sí lo debe ver. El tamaño de la ropa y su nivel de energía. Así que a la hora de adelgazar solamente miramos talla y nivel de energía. Esto que está aquí es la verdad y la verdad siempre triunfa.